En nuestra sociedad no es pensable que con la complejidad y la división de funciones que tenemos nosotros se pueda volver a una identidad relacional, ¿me entiendes? Porque para tener una identidad relacional todos tendríamos que hacer lo mismo y entonces eso ya es completamente imposible, o sea que una sociedad con el número de miembros del grupo social que tenemos nosotros y la complejidad que tenemos pues no puede pensarse que tengamos una identidad interrelacional entonces si tú piensas, idealizas la identidad relacional y dices no, es que lo que hay que volver es solo a lo comunitario y nos dividimos todos en grupos pequeños y lo comunitario y tal si tú no tienes desarrollado, eso lo podemos pensar y la gente lo piensa así porque no sabe, no puede imaginar lo que es una identidad relacional sin individualidad o sea porque nosotros ahora tenemos identidad relacional pero también tenemos individualidad entonces cuando nosotros nos pensamos en una comunidad nos pensamos, a nosotros mismos en esa comunidad o sea nos pensamos con una idea del yo y una idea del criterio sobre tu propia vida y de objetivos para tu destino nos pensamos con individualidad pero si tú quitas la individualidad tienes a un grupo que necesita que alguien le señale el destino y eso no es deseable lo deseable para mí es desarrollar, tener desarrollado en cierta medida la individualidad y tener muy desarrollada la identidad relacional las dos, lo que yo llamo individualidad independiente las dos cosas, eso para mí es lo deseable tener desarrollado en las dos cosas porque con eso no vas a buscar, no vas a querer que nadie te domine y por otra parte vas a poner mucho peso en cultivar todo lo comunitario y por tanto vas a generar salud emocional y una sociedad mucho más sana donde no hay nadie que esté subordinado a otro alguien o sea la sociedad igualitaria digamos pasa por tener desarrollada en mi opinión tanto la individualidad como la identidad relacional Podríamos definir muchos momentos en los que las personas viven en comunidad por diferentes razones o sea los pueblos no dejan de ser una comunidad muy alejada pero mantienen algunas cosas en común los barrios tienen algunos espacios también en común y luego en medio de la ciudad hay comunidades a veces extrañas las personas que son desplazadas de sus países de origen y que viven en otros países crean sus propias comunidades o sea que en cierta manera claro que es posible lo que pasa es que nosotros somos una masa demasiado grande y no necesitamos protegernos como otros agentes de la sociedad no necesitamos protegernos de nosotros mismos entonces no creamos comunidades porque nos sentimos como seguros en ese espacio Creo que nos perdemos o nos vamos perdiendo o nos hemos perdido buena parte de todo lo que es el entorno de apoyo mutuo que aún a día de hoy sí que existe en los pequeños pueblos espacios de confianza entre vecinas y vecinos en el ámbito por ejemplo también de la crianza se nota muchísimo es decir, es muy diferente criar a tus hijas e hijos en un entorno de familia nuclear o incluso manoparental a diferencia de lo que es criarlo en una colectividad donde las referencias son tantas y para las que son madres o padres también es una diferencia brutal hay también en lo comunitario hay también como un espacio de aprendizaje muy potente de verte a través de los ojos de los demás de considerar que las demás personas son una parte de un espejo de ti misma y que no existe sin ver un poco ese reflejo y ahí lo tienes en un entorno comunitario y con comunidad no veo solo la imagen que se puede tener de las comunas o del sector hippie comunidad es todo aquello es ese grupo humano que comparte un territorio y que comparte X cosas en común no es más que eso entonces en esa vida el ser conscientes de esa vida en común pues a las personas nos ofrece digamos como un potencial también de crecimiento desarrollo y de autenticidad muy grande de vernos y de aprendernos a ser y a estar en común y luego tiene un aspecto muy potente que tiene que ver con el poder con lo que es el poder colectivo con la autogestión es decir, los grupos humanos podemos realmente pensar en autogestión cuando somos grupos grandes o sea, un grupo de dos o tres personas puede autogestionar unas facetas muy limitadas de sus necesidades y de su realidad pero grupos un poco mayores realmente podemos ir en esa tendencia de autogestionar la mayor parte de nuestras necesidades en común y entonces eso quiere decir aprender a tomar decisiones en común quiere decir también aprender a dialogar quiere decir aprender a acoger la diversidad y lo contrario incluso, las oposiciones no solamente la diversidad como algo más bonito, romántico sino a veces con lo que no estoy de acuerdo y entonces todo esto también es un desafío a las personas por un lado potente pero por otro lado es tan sumamente interesante porque es algo tan lleno de experiencia y de riqueza que yo creo que es un crecimiento exponencial es decir, lo que un ser humano puede desarrollar o puede esto que llamamos crecer que en realidad es un aspecto cualitativo es como que las personas además de aquellas cosas que nos decían para lo que estamos en esta vida es como que de repente nos permitimos desarrollar aspectos más creativos entonces ese crecer en común hace que sea realmente muy potente muy fuerte el impacto también que tiene la persona pero también el impacto que tenemos en el mundo en las comunidades Una de las cosas que hemos comprendido es que las personas sentimos una serie de anhelos que nos llevan a movernos y a crear no solamente comunidades sino otras muchas cosas y en esta construcción del anhelo al tener enfrente a otras personas me obligan a dialogar ¿sabes? hacen que mi mente deje de ser el monopolio que tengo dentro y que en cierta forma tiene un solo discurso para convertirme en un espacio de posibilidades de escucha y también esta parte rica que tiene el relacionarte con las personas es que te dan un feedback o que te devuelven una imagen de ti misma que tú puedes ir como reeducando que hablas demasiado alto que ocupas mucho espacio que te pones a hablar y no paras que tienes algunos tics que son un poco ofensivos o que tu lenguaje es demasiado sexista o que hablas a gritos o que te mueves bruscamente y a veces haces daño sin darte cuenta o haces demasiado ruido interrumpes a todo el grupo cuando quieres salir de la sala para beber agua pero haces tanto ruido que hay que parar la reunión o sea, te van dando como pequeños toques amables no a través de no a través de digamos del desprestigio o de decirte que eres una nulidad que esto también se usa mucho pues en los grupos esto se va haciendo de una manera suave te vas como puliendo pero no porque tengas que obedecer a nadie sino porque quieres ser una persona útil para este proyecto o para esta comunidad o para este propósito o para aquello entonces en este ir y venir con las personas y haciendo cosas juntas es cuando la persona deja de ser tan egocéntrica y llega un momento en el que de repente empieza a pensar en plural y no para que hayas olvidado quién eres o porque también hay muchas personas que dicen es que voy a vivir en grupo y pierdo mi libertad no, no es desde ahí desde donde estamos no es que tengas que obedecer los pensamientos de nadie ni acatar las decisiones de nadie simplemente que te colocas en un espacio de proceso de poder avanzar y de reconocer al otro como un compañero de viaje como una compañera de viaje con la que voy a aprender y yo también voy a enseñar y este es un ir y venir del grupo a la persona de la persona al grupo y eso y de repente un día somos nosotras ya no soy yo sola somos nosotras y nosotras hacemos esto y nosotras hacemos lo otro y bueno de repente estás en otro en otro espacio que tiene además mucha luz luminoso empleamos mucho tiempo en hacer los cambios necesarios para poder vivir colectivamente y entonces durante todo ese proceso lo retamos al grupo intentamos que el grupo baje sus pretensiones por decirlo de alguna manera para que yo no tenga que hacer tantos cambios o para que yo no tenga que ir a la carrera claro también este es un grupo antiguo antiguo en el sentido de que tiene 36 años y una persona que llega aquí pues hay personas que ya vienen de otros colectivos y su devenir es más rápido pero las personas que vienen de casa de sus padres por decirlo de alguna manera o de haber estado estudiando una carrera en un piso de estudiantes que tienen una digamos como un conocimiento de algunas de las dinámicas grupales pero no es lo mismo que vivir en una comunidad como adulto y con un grupo que lleva 36 años y que además tiene una clara determinación de seguir indagando por este camino y de ser útil a la humanidad y a la sociedad en el presente pues tenemos ya muchos cambios hechos que no vamos a no vamos a rebajar planteamientos no vamos a empezar de cero cada vez que llega una persona y aunque tenemos todo un proceso de cómo incorporar estas personas en nuestro colectivo y le ponemos una persona de acompañamiento y hacemos todo aquello que entendemos que podemos hacer dentro de lo limitado que es cuando tú estás en una posición diferente pues aún así vemos que es difícil o sea que las personas tardan mucho tiempo en incorporar todos los pequeños cambios que las personas que llevamos aquí viviendo 36 años pues ya hemos hecho a nivel de lenguaje pues un lenguaje no sexista a nivel de los niños y las niñas que su presencia para este grupo es relevante es un miembro más con todos sus derechos y con toda su dignidad y les tratamos como tales o sea que tenemos muchas costumbres digamos adquiridas en base a otros parámetros que cuesta integrar para una persona que llega entonces claro a veces la gente los primeros ahora lo vemos muy bonito pero esto a veces en invierno bajo el diluvio y la gente dice ¿por qué no encementamos todas las calles para no tener barro? pues esto son cosas que si tuviésemos poder de decisión en ese momento pues llenarían esto de cemento porque vienen de una cultura en la que mancharse de barro es un desprestigio y entonces claro mejor todo cemento pero es que compa estamos en un pueblo no vamos a hacer ciudades de los pueblos los pueblos son pueblos y vamos a mantener los pueblos y que estos puedan dar de vivir a mucha gente entonces bueno pues son todas estas cosas que nosotros hemos ido cambiando y que al final amas el barro amas la lluvia amas el frío y dices bienvenido sea y no te importa y no solamente no te importa sino que lo agradeces este cambio es severo en muchas personas y tarda en hacerse y de mientras es mucha presión al grupo mucha presión porque no ponemos luces en las calles porque no ponemos esto porque no no sé qué porque no compramos coches mejores y claro y nosotros estamos en otra dimensión y aunque las personas a nivel ideológico lo entendemos cuando nos toca vivirlo es cuando nos enfadamos y bueno pues ahí hay muchas digamos que muchos de los conflictos los tenemos aquí porque es como una regulación de la persona con el grupo y entonces esta persona quiere cambiar los acuerdos del grupo el grupo se resiste entonces por un lado está la inercia de que ya llevamos muchos años y que no queremos cambiar que todo el mundo tenemos caemos en estas inercias y por otro lado que a veces las peticiones que se hacen están fuera de su tono entonces las dos cosas suceden digamos que de alguna manera nosotros ya teníamos un grupo de economía un grupo de estrategia un grupo de interlocución con la administración que es el grupo de relaciones teníamos un grupo de difusión un grupo de prensa todo eso que fue campaña se convirtió se convirtió después en una parte de lo que traíamos aquí como experiencia y que nos sirvió como herramientas para gestionarlo continuó siendo una asamblea con sus diferentes comisiones pero al empezar a trabajar dentro se añadieron las realidades que construíamos la primera fue la biblioteca con su propio colectivo después vino la gente del bar que se autoorganizó porque funciona todo con voluntarios por lo tanto eso también es un colectivo y ahí se fueron sumando la gestión y la programación de determinadas áreas más nuevas estructuras de gestión al servicio de la comunidad en este momento hay entre proyectos y comisiones de gestión vinculadas a toda esa trama que hay que gestionar unas 24 unidades que sumarían proyectos un proyecto puede ser por ejemplo el taller de cervezas o puede ser la carpintería o puede ser infraestructuras o puede ser el grupo de crianza o el grupo de circo o el auditorio o la misma biblioteca y después tenemos comisiones secretaría actividades economía que ya viene de la fase anterior estrategia diseño del espacio que evidentemente no lo teníamos lo tenemos ahora digamos que tenemos una estructura horizontal que es como una especie de representación gráfica sería como una araña con muchas patas en el que el centro está la asamblea que es por donde pasa todo tenemos esa asamblea que es una vez al mes y una vez a la semana hay una reunión de coordinación en la que tienen que participar todos los espacios y comisiones en esa coordinación y una vez al mes una asamblea en la que se canaliza con información previa las decisiones que haya que tomar de envergadura esa es un poco la estructura con la que nosotros nos gestionamos bueno yo creo que mucho de lo que hemos conseguido es como os decía antes una línea de continuidad de la experiencia y de la voluntad que tiene la gente del barrio de construir sus propios espacios y construir sus propias experiencias y esa cuestión de decir bueno sin ellos no lo hacen lo haremos nosotros y eso es un bagaje que nos da consistencia después el hecho que desde el primer momento a diferencia de otros espacios o de otros proyectos ha estado nutrido con una gran transversalidad generacional política de convecciones de procedencias de experiencias previas tanto políticas como personales y se ha procurado hacer de la diversidad la transversalidad un valor que nos ayudaba a disponer de muchos recursos de muchos conocimientos de muchas franjas de edad que podían hacer frente a diferentes cosas y también tener una imagen hacia afuera muy abierta o sea todo el mundo veía a alguien similar a su recorrido a su edad a su personalidad dentro con lo cual veía que no era una cuestión para uno sino que teníamos vocación de ser para todos eso nos ha ayudado mucho y el hecho de que después disponer de espacio una cantidad de metros cuadrados y cúbicos muy grande nos permite compartir y aceptar proyectos que evidentemente tienen unos requisitos de alineamiento con nuestros objetivos con el servicio al barrio con el procedimiento asambleario etcétera que son exigentes pero muy abiertos y por lo tanto hay muchos pequeños proyectos que se han ido sumando y eso ha hecho que así como en otras experiencias reivindicativas vecinales cuando se consigue un instituto una biblioteca se consigue una sala del tipo que sea o un parque se deja la gestión y el mantenimiento en manos de la administración aquí ha sido al revés hemos conseguido el espacio y al decirlo vamos a gestionar nosotros cada vez ha habido más gente que se ha ido integrando a gestionar eso es lo que nos ha dado esta particular forma que tenemos de crecimiento porque seguimos creciendo ¿Qué es lo que nos ha dado? Mira, hablando de retos comunitarios yo creo que uno de los mayores que tenemos en este momento es aprender a tomar decisiones colectivas y saber como colectivos cómo movernos más allá de esperar que alguien nos diga lo que tenemos que hacer o dejar de hacer esto lo veo en muchos planos no solamente lo veo en los grupos pequeños que podemos tener como una mayor agilidad a la hora de accionarnos porque tenemos mucho conocimiento de cómo funcionamos porque hay mucha confianza porque podemos enseguida a través del movimiento de otras personas saber cuál es el movimiento a seguir pero en cuanto ampliamos un poco el marco de lo que llamamos movimiento que podemos ir ya a movimientos sociales o movimientos de barrio o movimientos ciudadanos pues ahí entramos en otros procesos en los que los grupos se ralentizan mucho cuando carecen de unos liderazgos bastante claros ¿no? y sin embargo como tendencia o como lo que se respira muchas veces en el ambiente es como esta parte de vamos a compartir el poder vamos a compartir el liderazgo vamos a ser todas iguales vamos a gestionar espacios horizontales ¿no? entonces hay un anhelo y hay una dificultad que es que esto no lo sabemos hacer ¿no? entonces los retos creo que pasan en este momento por aprender estas cosas como que las personas tenemos que adquirir habilidades para ser nuestras propias líderes y lideresas dentro de lo que es un movimiento o un colectivo o un grupo una comunidad ¿no? o sea que en realidad da un poco igual el marco ¿eh? porque todas las personas que estamos llamadas en momentos diferentes a liderar situaciones de improviso o incluso aunque estén planificadas hay muchos momentos en los que te encuentras con vacíos en los que eres la persona que tiene que decidir no sabe por qué pero es la persona que tiene que decidir ¿no? entonces ¿cómo se hace esto? ¿desde dónde se hace esto? ¿cómo podemos aprender a liderar sin ser sin ejercer abusos de poder? ¿cómo podemos tener momentos de liderazgo y momentos de devolver al grupo su poder y su capacidad de decidir y de volver a reestructurar la línea de trabajo? estas son las cosas que me parecen en este momento más importantes ¿no? como este aprendizaje a nivel de grandes colectivos pues bueno la sociocracia lo que busca es como crear estructuras que permitan el poder colectivo de una manera es como tratar de aunar el poder colectivo y la eficiencia de un proyecto entonces bueno pues con elementos muy simples como es el trabajo en círculos y no en grupo grande o en asamblea el que se toman las decisiones por consenso por consentimiento no por mayorías ni por consenso clásico el crear modos de comunicación estructurales ¿no? y el que de alguna forma uno de los grandes lemas es el círculo es el espacio del poder entonces bueno si quieres lo que tiene la parte sociocrática es que efectivamente es bastante eficiente es decir los procesos grupales tienen su ritmo pero hacer depender todas las decisiones de los procesos grupales en un grupo un poco grande en este caso tendría un ritmo diferente y bueno la sociocracia tiene como muchas digamos como muchas ramificaciones o aspectos que trabajar es muy desafiante a nivel personal implica muchísima confianza implica trabajarse la desconfianza porque no siempre tenemos la confianza y a veces desafía mucho en el sentido del empoderamiento de las personas y de los liderazgos o sea es un modelo que sí que desarrolla explícitamente el liderazgo de las personas o sea buscamos que las personas lideren áreas no lo llamamos de otra manera y esto es muy desafiante a la vez que es entender que el liderazgo no está relacionado con las decisiones sino está relacionado con la acción con el cuidado del proceso de la acción entonces es otra manera de verlo retos que hemos tenido pues gestionar a una comunidad tan grande y tan diversa el movimiento asambleario tiene una tradición de capacidad de gestión muy larga pero los escenarios en los que ha habido una diversidad tan grande como la nuestra no son tantos por lo tanto hemos tenido que aprender a gestionar la diversidad el hecho de saber gestionar la moderación en las asambleas el respetar diferentes maneras de analizar las cosas porque no todos son activistas ni todos son feministas ni todos son anticapitalistas y por lo tanto ahí hay que gestionar eso ha sido un esfuerzo podríamos haber considerado que es una dificultad pero la estamos superando no hemos tenido conflictos importantes en esa gestión de la diversidad a nivel institucional digamos que nuestro modelo tiene otro reto y es que así como el movimiento de ocupación más duro no tiene ninguna relación con la administración sino que ocupa y defiende sus espacios y los espacios que han estado cedidos por la administración a los vecinos o a empresas que dan servicios de esos espacios públicos nosotros estamos en una zona intermedia que nosotros le llamamos la estrategia de fricción tenemos un modelo diferente al de la administración pero estamos dentro de un espacio que es público por lo tanto estamos obligados a tener una continua relación que a veces es dura y contradictoria porque tenemos modelos de gestión muy diferentes ellos funcionan verticalmente y nosotros funcionamos horizontalmente por lo tanto hay fricción pero hemos asumido eso es un reto porque algunos nos pueden ver desde fuera como gente que estamos demasiado cerca de la administración y otros nos pueden ver de que a pesar de que tenemos relaciones con la administración hacemos lo que nos da la gana ahí hay una contradicción hacia el exterior que tenemos que gestionar y en el día a día nuestra relación con la administración queriendo que se hagan cargo de determinadas inversiones que son del edificio que es público pero sin que nos marquen pautas de gestión interna nos obliga a estar siempre rifi-rafe rifi-rafe fricción ese es nuestro modelo hay unos que están en co-gestión otros que están en gestión municipal otros en gestión pública otros que están en ocupación y nosotros estamos en un modelo que le llamamos fricción porque estamos dale que te pego continuamente friccionando entre un lado y el otro el mío personal es un desafío en torno al liderazgo es decir de asumir el rol de liderar este primer tiempo de aprender cómo es esto de liderar un proyecto de estas características y de encontrar vías modelos de liderazgo que de alguna forma que sean inclusivos y participativos entonces es un desafío y en ello en ello se está y luego creo que el aprendizaje a nivel de proyectos sobre todo es que es posible es posible es asequible es decir para muchas personas es un poco como aunque hay situaciones difíciles y momentos duros a la vez es darte cuenta de que aún así no está complicado o sea que muchas personas han hecho un cambio de vida en muy poco tiempo muy fuerte y no sé cómo decirlo no se ha pasado nada entonces hay una sensación también potente ahí de darnos cuenta de lo posible lo que llamamos conflicto son situaciones que no sabemos cómo vamos a resolver ni siquiera sabemos muy bien cómo se han dado o cómo se han generado por eso es un conflicto porque no sabemos por dónde va la solución pero lo que sí sabemos es cuando existe un conflicto es que todas las partes que están implicadas en ese conflicto están llamadas a cambiar esto sí que lo tenemos bastante claro entonces son momentos muy vulnerables de las personas y del propio grupo porque en ese cambio puede haber muchas personas que se sientan heridas o malinterpretadas y el propio grupo puede entrar en un espacio como ambiguo en cuanto a su propia definición entonces los conflictos entendiendo que son necesarios porque a su vez producen suficiente tensión y suficiente intensidad para atrevernos a hacer cambios de envergadura que si no no nos atreveríamos a hacerlo pero digamos que el conflicto nos mantiene en una situación tan incómoda que no nos queda otro remedio que movernos y en ese movernos es un poco como digamos la parte bondadosa del conflicto que por un momento nos permite a todas las partes colocarnos en un escenario diferente y abordar las soluciones desde otros parámetros por un momento podemos dejarlo todo y decir ¿y esto cuál sería la mejor manera de abordarlo? ¿o cuál sería lo mejor que podría pasar en este momento? y a través de esa especie como de estallidos de ilusión y de visionar más allá del cotidiano es donde podemos encontrar caminos bueno lo que nosotras estamos viendo como algo que es imprescindible es que los grupos creen espacios de cuidado no solamente para cuidar a las personas cuando están un poco frágiles o muy vulnerables sino para cuidar el proceso también que no tengamos que llegar a ese espacio en el que las personas tengan que reclamar atención al grupo a través de sus propios síntomas sino que el grupo tome en mano la responsabilidad de solucionar parte de sus asuntos que muchas veces los grupos son un poco laxos en cuanto a las funciones que determina que necesita os voy a poner un ejemplo un grupo enseguida concreta quién va a arreglar las cosas de la fontanería cuando se estropean quién va a hacer el pan quién va a llevar las cuentas pero hay muy pocos grupos que contemplan quién va a recoger las colillas del suelo quién va a recoger los cristales del suelo quién va a recoger la ropa cuando se queda en el tendedero un mes y medio estas funciones no están y sin embargo alguien las hace y estas son invisibilizadas luego hay otras que igualmente no se nombran por ejemplo quién va a decidir dónde vamos a descargar la harina cuando estás en el aparcamiento y llega un cambio y te dice tengo dos mil kilos de harina ¿dónde la dejo? pues no sé pues déjala aquí mismo y luego te jamás una bronca porque aquí mismo no se podía haber dejado pero el grupo no ha determinado cómo iba a tomar esas decisiones ni otras muchas y las personas las toman porque les pilla el momento y hay que tomarlas no queda otra entonces este espacio ambiguo de las funciones es el de los más conflictivos que hay entonces como que un grupo que cuidara de todos estos espacios o que cuidara de que una vez que ha sucedido se pueda tomar en valor esto se pueda visibilizar se pueda reconocer agradecer en vez de echarte la bronca porque has dejado aquí la harina o sea todas estas cosas si pudiéramos cuidarlas probablemente las personas estaríamos en una situación de bienestar mayor y no necesitaríamos de vez en cuando dar un golpe en la mesa y decir hasta aquí hemos llegado con paz esto o lo tratamos o lo tratamos ¿no? ¿y cómo se debería tratar? pues nosotros trabajamos mucho primero con el espacio de las emociones de las personas yo creo que es importante que las personas puedan volcar todo lo que están sintiendo los pesares las faltas de reconocimiento los agravios que puedan un poco como descargarse de esta parte ¿no? porque si no la siguiente parte del proceso que sería primero como restaurar un buen margen de comunicación un buen espacio de comunicación y un trabajo más hacia lo propositivo no se puede dar ¿no? las personas están ancladas en su necesidad de que se le escuche de que se le escuche lo que tiene que decir ¿no? y no hay manera de abordar otros espacios ¿no? entonces siempre solemos empezar por una especie de gestión emocional en la que las personas libremente pueden contar todo aquello que les está pasando siempre que hablen desde ellas y se nombren solamente a sí mismas a ellas mismas como ejemplo de lo que están viviendo y luego solemos ya ir a espacios más indagatorios de ver qué podemos hacer con esto que está en juego ¿no? claves la escucha la paciencia la contemplación de lo que está sucediendo la observación de lo que está sucediendo y el poder dejar de interpretar esto que está sucediendo y simplemente nombrar lo que está sucediendo y actuar en función de lo que está sucediendo ni de mis hipótesis ni de mis pensamientos ni de mis ideas ni de mis proyecciones ni de mis fantasías sino simplemente observar lo que está sucediendo y actuar hacia eso que esa situación está demandando ¿no? sin muchas más ideas preconcebidas parar la mente ¿no? parar la mente dejar de darle al bolo como solemos decir vulgarmente no dejar de discutir gratuitamente y en función de nada ¿no? el mundo de las ideas es un mundo muy personal y es muy difícil ponerse de acuerdo más allá de enunciados muy genéricos en cuanto bajamos a enunciados concretos del día a día de cómo vamos a hacer esto empiezan a emerger las diferencias entonces una parte del secreto digamos sería como estar a disposición ¿no? sin demasiadas ideologías por medio y luego irnos a soluciones muy sencillas hemos descubierto que las soluciones sencillas son las más económicas son las más fáciles de implementar y son las que mejores resultados dan y tampoco llevan demasiado tiempo ¿no? entonces estas son como algunos de los de las cosas que fluctúan cuando vamos a diseñar cosas nuevas es los diseñamos un poco desde ahí ¿no? largo recorrido mucho tiempo y en vez de discutir observar pausar observar es un poco ahí donde vamos la hora después el no una la ciera la y la 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 Gracias por ver el video.